Un poco las actividades que vamos teniendo en este tiempo y se van desarrollando. Bueno, hoy viernes, a recordar a la tardecita, tenemos la Adoración del Santísimo Guiada, que la guían los jóvenes con canto, reflexiones, que se tramite por el Facebook de la parroquia a las 17 y 45, también podemos venir presencialmente. Con respecto al fin de semana, seguimos en la normalidad de los horarios, seguimos con las primeras comunidades los domingos a las 11 y media, este domingo dos grupos o tres van a tomar la primera comunión, 30 chicos en total, que vendrán con su papá, su mamá y su hermanito. Se transmite por el Facebook esa misa para que la familia, para que todos los que quieran ver la misa dominical y participar lo puedan hacer, como la misa también de los domingos a las 18 horas. Y bueno, la semana que viene tenemos, bueno, San Expedito por un lado, como todos los 19, que cae día domingo, día lunes, San Expedito, y el Divino Niño, el día martes 20. Bueno, las misas van a ser a las 19 horas, por la semana que viene, por estas dos celebraciones, conmemoraciones, y bueno, porque para que la gente pueda por ahí participar un poco más, no así en las 5 de la tarde. Igual, recordar que, bueno, el 19 tenemos el gesto de caridad, que se trae el alimento no perecedero, y el día 20, bueno, la misa se transmite por el Facebook de la parroquia, donde, bueno, hacemos la bendición de las mamás embarazadas, de los matrimonios que desean tener un hijo y van buscando, y por ahí no viene, la bendición de los niños. Esto, presencialmente, también se puede participar y realizar, pero bueno, al filmarse, bueno, un poco también la bendición la reciben en sus hogares. Así que la misa de la semana que viene, de toda la semana, va a ser 19 horas para unificar horarios, y la adoración del Santísimo de lunes a viernes va a continuar en el mismo horario, 17 y 45, bueno, a 18 y 45, ya que a las 19 empieza la misa. Padre, hablando acerca de la actualidad de Caritas, ¿son los últimos días para quienes quieran colaborar con esta colecta que las urnas estarán en los negocios? Sí, las urnas hasta el día lunes van a estar en los negocios, el día lunes se van a comenzar a retirar para dar cierre a lo que fue la colecta domiciliaria, y bueno, después del día martes estaremos el equipo de Caritas, que también yo estaré presente en el recuento del dinero, y después daremos a conocer, bueno, cuánto se ha recaudado, cuánto queda para la Caritas parroquial de San Carlos Centro, y bueno, y cuánto se destina a lo que es la diocesana y nacional. Aquí el total es el un tercio para nacional y diocesana, y el dos tercios para la Caritas de la parroquia. ¿Le parece si tenemos la reflexión de este fin de semana? Bien, bueno, el Evangelio es muy breve, son dos versículos, lo voy a proclamar, al regresar de su misión los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces, se fueron solos en la barca a un lugar desierto, al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre, y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Bueno, en primer lugar, así como Jesús invita a sus apóstoles después de la misión, que lo escuchamos el domingo pasado, y Jesús que nos invitaba a nosotros también a ser misioneros verdaderos, a descansar, a descansar en el Señor. Vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Bueno, a veces no solo necesitamos el descanso físico de nuestro cuerpo, sino a veces también necesitamos esto, el descanso de nuestra alma, el descansar en el Señor Jesús, el descansar nuestro espíritu en el Señor. Entonces aprovechemos, hacernos ese tiempo para descansar en el Señor, que no es solo venir a una iglesia y estar a solas con el Señor dentro de un templo, sino en tantos lugares podemos descansar con el Señor, en el parque, en el jardín de casa, en tantos lugares. Así que Jesús nos invita a descansar con Él. Pero a veces tenemos que hacer el tiempo para descansar con el Señor. Y lo último también que nos puede venir bien es esto. Jesús tiene compasión de esa gente que parecía que estaba como oveja sin pastor. Bueno, Jesús también tiene compasión de nosotros. Y qué bueno es poder descubrir eso. ¿Qué significa la compasión? Señor, padecer con Jesús, padece, siente y vive los mismos sentimientos que nos está pasando aquí ahora a cada uno de nosotros. Se lo pedimos con confianza a Él. Señor, concede el descanso necesario en medio de la actividad que a veces nos cansa. Pero no permitas que miremos demasiado nuestras necesidades. Bueno, que el Señor los bendiga a todos ustedes.